para entorpecerme. Está retrasando lo inevitable. Mátame, pues. El hecho de que tú, cubierta de sangre y agotada, no estés más cerca de mi rey ni de su trono, no va a cambiar. Esta isla nunca será tu hogar, Eivor. No la someterás por la fuerza bruta, ni te la ganarás con tu palabrerío, altanero. Los sajones nunca nos doblegaremos. Mano a mano, nos enfrentaremos a los ladrones y tiranos que miran con envidia a Inglaterra. No, pienso usarte como tú me usaste. Unas cuantas horas con mis hombres y nos guiarás de buen grado hasta el alfeñique de tu rey. No lo pienso permitir. Tenía, bueno. No, no me dueleờ angle de别a. No, no me duele. No, no me duele a envidia asardar. También me ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria! ¡Sorba! ¡Va a ir! ¡No! ¡Por mí, hermano! ¡Mueve! ¡Vale! ¡Gudrun! ¡Necesito luchando por el resto! ¡Esos hombres no os detenidos! ¿Has visto a Alfred? ¡Pero no podemos buscar! ¡Y vieron a uno de los críos además! ¡Contened a esos hombres! ¡Iré a buscarlos! ¡Vete! ¡Venga! ¡Levanta! ¡No es momento de lloriqueos! ¡No! ¡Puedo! ¡Hay una negrura que se cierne sobre mis ojos! ¡Hungual! ¡Escucha! ¡Sobreviviste a la batalla de Bottleston! ¡No te dejes vencer por este arañazo! ¡No te dejes vencer por este arañazo! ¡Tengo frío! ¿Se ha adelantado el invierno? ¡Aún te quedan bailes e hidromiel para calentarte, amigo mío! ¡No lo creo, Eivor! ¡Puede que pronto esté junto a mi padre! ¿Se sentirá orgulloso de mí? Te apretará contra el pecho Y entre sollozos de alegría te dirá Que no hubo hombre con un hijo más digno que él Me alegro de haberte conocido, Eivor Mi... ... gran... ¡Hungle! ¡Eso te iba a decir yo! Los que me han acompañado son de los malos. Los que me han ayudado en la sala del banquete. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora puede! ¡Vamos! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Soleado a tener fuerzas para el decante! ¡Hel! Vale. ¡Nos queda mucho, tía pre! ¡Hala! ¡Qué! ¡Ajá, estoy en desfile! ¡Por Dios! ¿Sientes mi aliento en el tuyo? ¡No! 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 ¿Dónde coña ha salido? Creo que esos serán todos. Hay que conservar el control de la guarnición. Tengo que ayudar al resto. Debería buscar a Gudrun en la sala del banquete. Vale. ¿Están por ahí? ¡Tú es vámonos! ¡Estos hombres no se rinden! ¡Ni una mosca obstinada se ha hecho fuerte tras esa puerta de ahí! Buscaré una entrada ¿Nos atacáis en nuestro día más sagrado? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hay que intentar esta interrupción impía! ¡Déjame! ¡No soy una amenaza para ti! Eh Y tú vas conmigo ¡Nos hemos debilitado! ¡Vamos a terminar esto! ¡No nos vais a vencer, intrusos! ¡Y menos durante la Misa de Cristo! ¿Qué no, dices? ¡No aguantarán mucho más! ¡Baneses desafían a Dios y al rey! ¡Suelo con esa rata! ¡Eso es el de que hablaba! ¡Eso es el de que hablaba de la Misa de Cristo! ¡No nos vais a vencer, intrusos! ¡Y menos durante la Misa de Cristo! ¡Nos daneses desafían a Dios y al rey! ¡Y al rey! ¡Los últimos agones están huyendo! ¡La batalla está ganada! ¡Eso es! ¡Están huyendo! ¡Ahora! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos, la ciudad! ¡Luego, Wessex! Jarl Gudrum, hemos sufrido pérdidas. Muy graves, algunas de ellas. Su rey ha huido. Y el pelele que este dejó ha caído. Esta derrota resonará en los oídos de todos. Y seré su señor antes de la primavera. Gudrum, oídme. Soma... Soma ha muerto. ¿Soma? ¿Ha muerto? Ahora está en el banquete que no acaba. No hay destino mejor. Muchos murieron luchando. Merecen tener paz. ¿Podemos comenzar sus honras? Sí, no tengo nada más que añadir. La gran recompensa espera a nuestros amigos. ¿Quieres hacer los honores? Nada los aguarda. Han vivido, han muerto. De sus cuerpos solo quedarán cenizas. Aquí termina su historia. Mejor que eso no se lo digas. La victoria es nuestra. Pero nos ha salido muy cara. Jalskona Soma, fiel mano derecha de Gudrum, vivirá siempre en nuestro recuerdo. Hasta el fin de los días. Y Jor, guerrero, esposo y amigo, hizo el mayor de los sacrificios. Y aquí se lo compensó. Y Junhwal, cuya bondad hace ahora que descanse junto a su padre. Que su dios lo acoja en su seno. Aquí despedimos a nuestros queridos difuntos, a nuestros guerreros caídos, que lleguen front a su pino. Y Junhwal, cuya bondad hace ahora que descanse junto a su padre. Y Junhwal, cuya bondad hace ahora que descanse junto a su padre. ¿Gudrum? Cuando el alguacil murió, ¿le reconfortó saber que pronto se reuniría con su dios? Estaba muy tranquilo al final. Como si la muerte no significase nada. Los años pasan y cada vez somos más voraces. Derramamos sangre, robamos, acaparamos. Todo se nos hace poco. La vida misma se nos hace poco. ¿No te tranquilizaría saber que hay algo más después de todo esto? No guerra y valor, sino paz y calma. Creo que el más allá que los hombres imaginan no es más que el reflejo de lo que se arrepienten en vida. Ahora lo único que deseo es vivir rodeada de mis amigos. Eso es lo único que importa. Alfred me hizo jurar lealtad sobre la cruz del hijo de su dios. Tenía una fe tan profunda. Por un objeto tan sencillo, la cruz me haría en la mano, como si acabase de sacarla del fuego. Fue un sentimiento extraño e intenso, pero desapareció al instante. Jamás había sentido algo así. ¿Qué haré en esa hora? Lo que debo hacer. Inglaterra es ahora mi hogar, Eivor. Y haré cualquier cosa por quedarme aquí. Debería ir a decirle a su ámburo lo que ha sucedido con Jungwald. Mejor que lo sepa por mí que por un desconocido. Claro, que esta gente está aquí. Claro, que esta gente está aquí. Vale. Hola, Eivor ¡Las pelotas de Thor! ¿Qué demonios sucede ahí? ¿Eivor? Swamburo, lo... No Dioses, no lo digas, por favor Eivor, no lo digas Lo siento ¡Mi Jungwald! ¡No! ¡Dioses! ¡Mi cisne! Sé que las palabras no sanarán un corazón malo. Te dejaré llorar su pérdida. Que sepas que nos tendrás aquí siempre que nos necesites. Ah, ¿qué cojones? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira al otro lado del río! ¡Las bestias han perdido la razón! ¡Mi cerda abrió la cerca a mordiscos y se tiró al río! ¡Ha intentado cruzarlo a Nado! Nunca había visto a los cuervos atacarse entre sí. ¿Pasará algo grande? Es preocupante. Mi cuervo podrá verlo mejor. ¡Sí, Nin! ¡Ah! 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 ¡Que hacer algo! ¿Crees que estamos en peligro? Voy a un destino. He iniciado sin querer un DLC. No me jodas. ¡Ah! 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 Bueno, vamos a hacer primero esto. La carta. Mi amor, Hampton Shire ha caído y ha arrastrado consigo el reino de Wessex, pero a un coste muy elevado, tal vez demasiado. Descansa, pues. Te lo has ganado. Con la ayuda de muchos. El tiempo dirá si ha merecido la pena. ¿Por qué no se accessories te he pagado del enemigo? ¿Prima de vos! ¡Jol kylo, Dorot, setsor, setor! No despeuta,альная.